¿Cómo están queridos hermanos? Pues aquí estamos una vez más, ahora para meditar en la segunda promesa que el Sagrado Corazón de Jesús promete a todos aquellos que le consagran o se consagran a su corazón misericordioso. Fíjate bien, esta segunda promesa es, daré la paz a las familias. Sí, hemos escuchado bien, esta segunda promesa es, daré la paz a las familias. Yo quiero compartir con cada uno de ustedes qué es la paz. Dice que la paz es la capacidad de los seres humanos de vivir en la calma, ¿sí? Es la capacidad de los seres humanos de vivir en calma. Y qué bien nos caería en estos momentos que esa promesa se hiciera realidad en cada uno de nosotros, porque cada uno formamos parte de una gran familia, de esa iglesia doméstica, en la cual ahora estamos pues compartiendo un poquito más por la situación que estamos viviendo y que en muchas ocasiones pues podemos perder esa paz, ¿no? Esa armonía que el Señor viene a darnos como una promesa. Y fíjense bien, la paz, dice, nos ayuda a tener una sana convivencia. La paz nos ayuda a tener una sana convivencia. Y unas características de la paz es la armonía interior, la tranquilidad, la estabilidad y la seguridad. Todo eso abarca lo que es la paz, esta segunda promesa que el Sagrado Corazón nos hace a cada uno de nosotros y que si tú y yo nos consagramos a su Sagrado Corazón, por supuesto que esta promesa se va a hacer realidad en nuestras vidas. Y aquí lo interesante de todo, hermanos, es que nos dice darle la paz a las familias. ¿Por qué? Porque cada una de nuestras familias forman una sociedad. Y si en cada familia existe esta paz, esta armonía, esa tranquilidad, esa estabilidad, esta seguridad, pues va a traer como consecuencia la paz a toda nuestra sociedad. Y desgraciadamente pues es lo que nos está faltando en estos momentos, ¿no? Esa segunda promesa del Señor, quizás porque hay muchos que no nos queremos consagrar, ¿verdad? A ese corazón amoroso de Jesús. Entonces, pues yo los invito a que verdaderamente anhelemos después de descubrir cada una de estas doce promesas, pues al final hagamos nuestra consagración al Sagrado Corazón de Jesús para que esta segunda promesa se haga efectiva en ti y en tu familia. Segunda promesa, daré la paz a las familias. Dios te bendiga.